Why not ya, this is the club, mi amor Why not ya, boy Why not ya, boy De barrio Pino, la baby es otra cosa Le dicen la play, yeah Robla identidad y una vida costosa Se camufla por la noche Los weekends life, cuando falla Saca una amiguita pa' activarse Los ojitos rojos por la ganja Si no tiene monedita el rojo Ella se vive la película más que yo Si no es con la amiga ella no sale Yeah, se dejó de les y ahora quiere un dos pa' dos Déjame llamar Chloe, vamos a darle Tengo los poderes ACT Llama una enfermera pa'l trío Por si necesita hacer RCP Paisa, ella me dice, vea pues Yo lo que estoy viendo es que ese ensay Era todo lo que yo estaba esperando Doble D, cinturita y pelo largo Me llama y le llegó a la casa en el Mercedes Blanco Con esa cordeo al Pai que está mirando desde el balcón Yeah, mami, es que tú estás bien dura Se intimida porque soy un menor Pero mando la mano abajo y de una siento el calor Deja de poner excusa el vestido Sube el ojo que voy pa' encima a por vos De barrio fino a la baby es otra cosa Le dicen la playa Doble identidad y una vida costosa Se camufla por la noche Lo week en el disco no pa' allá Saca una amiguita pa' activarse Los ojitos rojos por la ganja Si no tenemos ni a vista el rojo Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Yeah Dímelo, Chloe Hola, me cancel Oh, yeah Oh, yeah That's a music Wow Oh, yeah Oh, yeah